Nuestro proyecto se llama la interpretación lectora camino a la producción textual. Como primera herramienta tenemos las guías de español, la cual aquí hay unos proyectos que estuvimos desarrollando cada 15 días en los cuadernos. Estos son algunos ejemplos de los cuadernos en los cuales han desarrollado todas las actividades. Como segunda herramienta con el profesor César Augusto Quiroz Estrada hemos estado trabajando esta guía de caligrafía, ortografía y producción textual, la cual nos ayuda a mejorar la caligrafía y la producción textual. En esta guía hemos estado trabajando diferentes talleres, los cuales hemos estado pasando a este cuaderno de doble línea, el cual el profesor César nos pidió hace algunos meses. Como herramienta número 3 y complementación de mis compañeros, el profesor César nos daba esas hojitas, con el propósito de pintarlas y hacer cuentos que estaban complementados por primera y segunda persona. Para complementar lo de mi compañera, el profesor también nos dio unas hojitas con unos cuadritos de cartelera, donde pegábamos y coloreábamos. Tenemos dos libros, Don Sawyer y El Principito. Vamos a comenzar con El Principito, la cual consistía de la técnica del subrayado, la cual consistía en subrayar palabras o ideas desconocidas. Cada 15 días hacíamos evaluaciones tipo IFES, lo cual consistía en el desarrollo o producción que teníamos. Y acá también tenemos las evaluaciones de Don Sawyer, que también son iguales, sino que son diferentes proyectos. Con Don Sawyer teníamos la técnica de la síntesis, la cual consistía en hacer un pequeño resumen de todo lo leído en el papelito. Y el profesor César nos puso a hacer dibujos y dibujarlos. También teníamos el proceso de hacer un video y montarlo en el cubierto. ¡Gracias!